Bueno, este, nos acabamos de morir, pero bueno, vamos a seguir, ahí está, ahí está George, ya encontramos a nuestro primer enemigo, nos morimos, nos morimos, ahí está, ahí está George, ahí está George, vamos a seguir, ahí está George, sigue, corre, corre, ya nos terminaron de matar, ahora tenemos que seguir, corre, abre la puerta, abre, no quiere, cerrarlo, muy bien, ya está, muy bien, salvados, George, tiene una risa desquiciada, vamos ratos, escapándonos de manera, ¿qué es eso? ¿qué fue eso? ¿qué fue eso? Bueno, estamos buscando un escondite, hoy todo es oscuro, Alonso, estás aquí, ya prendemos la luz, vamos a poder salir de aquí rápido, sin que nos atrapen, no se preocupen, confíen, confíen en el proceso, Ahora vamos a ingresar a este ascensor, oh, mira cómo se mueve, mira cómo lo mueve esa muchachota, ey, uy, uy, qué pasa, qué pasa aquí, qué pasa aquí, qué pasa aquí, nos estamos ensuciando los zapatos con agua, Nos encontramos en no sé qué parte, pero hay algo que nos está siguiendo, es oscuro, mira, ya sé, ya sé qué es, ya sé qué es, creo, no sé, tenemos que dar vueltas, o, o, ah, bueno, vamos a dar vueltas para que no nos desvíe, Mira, aquí encontramos una puerta, ábrete, 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 no, no, vamos a intentar entrar por aquí, ya, muy bien, vamos a correr, 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 ábrete, ábrete, Muy bien, no quiere, eh, vamos a buscar otro lugar, después de mucho, aquí estamos arriba de unas cosas y estamos con George, estamos acompañados, no se preocupen, vamos a seguir corriendo, ábrete puerta, ábrete, ábrete, Por ahí, ya estamos, no van a ir por esta vez, ahí está George, ahí está George, oh, no, 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 ábrete la puerta, ábrete, Volvemos a la oscuridad, normal, y vamos a abrir esa puerta, vamos a abrir esa puerta, ábrete, Bro, tengo un IQ mayor al promedio Nos morimos, me rindo, me rindo, ya, chao, no los quiero ver ¡Suscríbete al canal!